La libertad de vestirse sin censuras ni barreras se hace presente aquí en la ciudad de Buenos Aires. La Harajuku Fashion Walk parte desde el obelisco y alternativa Nikkei está acá. Para mí la Harajuku Fashion Walk es una excusa para reunirnos entre todos y mostrar lo que nos gusta hacer. Es una elección personal, es como uno se siente en ese momento. Cada vestimenta, cada estilo demuestra tu personalidad. Muchas de estas tendencias nacieron en Harajuku, en Japón, y por eso el nombre de Harajuku Fashion Walk. O sea, este evento se está haciendo mundialmente en Japón y en otros tantos países alrededor del mundo. Así que lo usamos como inspiración a Japón para desarrollar nuestros propios estilos. Lo que tiene de bueno la moda japonesa es que tiene muchísimos estilos. Si vos mirás para alrededor hay gente vestida de negro, gente vestida de colores, gente vestida con estilos más tradicionales japoneses. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!